Buenos días a todos y bienvenidos a Planet Zoo capítulo 13 Y como prometí al final del capítulo anterior Hoy el objetivo, el único y principal objetivo es abrir este parque Y por tal de hacerlo, por tal de hacerlo, por tal de hacerlo Dios mío, no sé vocalizar, te lo prometo, me cuesta, me cuesta Hay que hacer tres cosas, o al menos yo me he apuntado tres cosas Primera y más importante, espérate, agárrate bien Gaming Youtube, un seguidor del canal, dejó en el capítulo anterior un comentario muy interesante Comentando la posibilidad, ya sabéis que algo maravilloso de Planet Zoo Es que te deja retocar a tu rollo completamente cualquier opción o casi cualquier opción del juego Puedes limitar visitantes, desactivar que los visitantes tengan sed Desactivar, yo qué sé, los carteristas, por ejemplo, que pueda haber, etcétera, etcétera Por eso también quiero poner seguridad en el parque Porque se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido, ¿sabes? Lo que hay La gente mala existe Aceptémoslo Total, que Gaming Youtube me habló de esta opción que he desactivado Estamos en, como el menú desplegable de configuración de animales Y si bajamos hasta esta opción Es la de habilitar requisitos de plantas Y aquí nos lo explica mejor, ¿no? Si se desactiva, cosa que lo he hecho Los animales dejarán de necesitar una determinada cobertura vegetal Y no tendrán requisitos de biomas y continentes Ah, de biomas y continentes para las plantas del hábitat No sé leer Lo que viene a decirnos es, ahora ya da igual Como si haga un bosque aquí súper denso Que casi no se puede ni pasar Les dará igual a los animales Porque así lo has decidido Didac, has desactivado esta opción, por lo tanto eres libre ¿Qué me permite esto? Dejar exactamente como está en temas de árbol Yo creo que en temas de árboles está perfecto este hábitat Yo creo que hay los justos Quizás podríamos quitar alguno más y tal Pero no hace falta si no queremos Y lo que sí que puedo hacer ahora es añadir hierba Lo dicho, podría añadir cualquier cosa Pero yo lo que creo que voy a hacer es añadir hierba ¿Vale? Mucho más detalle Enriquecer un poco más Sobre todo estas zonas de aquí arriba Quizás más arbustos también Porque dudo que vayan a subir mucho por aquí los bisontes Entonces podemos verlo aquí La zona por la que pueden pasearse Hábitat, zona transitable Aquí la veis Si os fijáis evitan bastantes zonas de rocas y tal Así que quizá me interesa Quitarlas un poco Mira, el pequeño puede ir a más sitios El pequeño si lo comparamos El que nació en el capítulo anterior es justo al final Mientras leía Fijaos la diferencia Vale, pues no había visto el tema de las rocas No sé si me interesa Que no puedan ¿Sabes? Pues no sé si se pueden acercar al agua Yo vi que sí ¡Ah! Ha nacido otro Hostia, ni lo había visto tú O sea, este pequeño es otro Han nacido dos bisontes macho No sé cuál de los dos es Pero bueno, este es oro ¡Guau! Me ha tocado una caja Esto es algo que tiene el juego para Es el atractivo del animal de cara al público Es decir, como mejor sea esto El público más Atraído se ve hacia ese animal Y más hay Más gente habrá mirando el hábitat y tal Supongo Todo esto lo estoy suponiendo Porque ya veis Llevo trece capítulos en esta serie No he jugado tanto a Planeto A ver cuántas horas Steam me dice Doscientos veinticinco Bueno 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 Total Me estudiaré todo esto Miraré a ver cómo puedo acabar de detallar Este hábitat mucho más al detalle Añadiré hierba Más arbustos Etcétera, etcétera Me pica la punta de la nariz Cosa que hay que rascar siempre ¿Ya? Pues es que vas a quedarte sin nariz al final Relájate Es que pica Por favor Entonces Voy a detallar Lo dicho Este hábitat con más hierba Voy a mirar el tema de las rocas Todo esto Y después Dos misiones más La Deja de rascarte la nariz La primera Estación del monorraíl Esta Hay que terminarla ¿Vale? Porque si quiero que los visitantes Vengan y vayan Y todo el rollo Porque aquí hay un hábitat Que quiero que visiten Y por lo tanto Tiene que pasearse por toda esta zona Que ahora mismo está como ¿Sabes? Era como un vomitar Sin hacer el ruido Porque sé que hay gente Que le da mucho vasco Entonces ha sido un ruido Un poco distinto ¿No? Que es como Ser La voz Pero Tragando aire Estación Acabar Y luego Estación del monorraíl Principal También Hay que acabarla Porque no sé si os acordáis Que yo empecé a hacer el interior Y demás Bueno Está Justeo Un poco Y luego entras aquí Hay unas flores Que bueno Pueden ser flores del interior Pero quedan muy raras Y después entras aquí Y esto Yo no sé Si estoy entrando En la fábrica más Abandonada Y Sosa del mundo O que mierdas Pero Es feo A matar esto ¿Eh? Esto hay que arreglarlo Esto es La cámara rápida De este capítulo Va Dedicada a esta zona Porque es horrible Hay que arreglarla Hay que Retocar muchísimo Este edificio fue un gran proyecto Que hice en poco tiempo La verdad Hice mucho el exterior El interior Pues cuesta lo suyo Entonces El objetivo Yo creo que Hoy Es acabar esto Es una misión que siempre me ha quedado Pendiente Y este lado ya es que ni está acabado ¿Sabes? O sea Literal Que si vienes por aquí Ves a través Esta es la zona de los Terrarios De arañas Y aquí ya veis que Es que Vamos Atraviesas O sea Atraviesas Es que no hay paredes Directamente No es que atravieses Nada Es que no hay paredes No hay nada que atravesar Y luego aquí No sé qué pasó Que Aparte de haber aquí Un clipping de la hostia De Una pared Que no sé qué pinta aquí Relájate Vale Vamos a intentar arreglar este camino Esto sí que lo hago en cámara Por si acaso muero Vale Elimino esto Y ahora voy a usar La plantilla Obstruido Ob Obstruido ¿Por qué? Madre la que salió Vale Esta es la situación que tenemos ¿De acuerdo? Tenemos un camino aquí Y solo Tengo que hacer lo que hice aquí Exactamente lo mismo Vale A ver Intentaré no volver a eliminar Este puto edificio Porque Casi se pasa un minuto Reconstruyéndolo ¿Sabes? Madre mía Es que hay una Una de objetos Aquí Que no nos hacemos una idea Pero quedó Quedó chulo Quedó interesante Hay cosas que se podrían Retocar aquí y allá Pero creo que es un edificio Está bien Me gusta mucho que tenga Todo plantas por todos lados Creo que le da Le da un toque guay Vale ¿Por qué no puedo conectar esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? Si esto ya estaba hecho Seguro que esto lo dejé hecho Yo no soy así Yo no soy de dejar cosas a medias Para nada Y yo no dejo nunca Jamás En mi vida He dejado cosas a medias Vale, un momento Esto lo eliminamos Esto lo seleccionamos Eso vuelve Esto lo eliminamos Y ahora ya está Sin paredes chungas por aquí Entonces Me pongo ya serio aquí Vale Esto No me termina de interesar Pero es lo que hay Quiero decir No Eligiendo plantilla Vale ¿Por qué no me dejas construir aquí? Está obstruido ¿De qué? ¿De qué? Me deja en todos lados Menos aquí El mamonsio Ahora Vale Y ahora Solo Vale Vamos a hacer Un truco del almendruco Que es Continuar No, 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 no Seleccionar plantilla Esto de aquí Continuar el suelo por aquí Y entonces hacer la bajada Aquí Perfecto Y ahora si elimino este ¿Qué pasa? ¡No! No lo quiero redondo Ahora Ahora Perfecto Perfecto Vale Ya está Eso es lo que quería Lo que quería es la subidita Lo hemos conseguido Habrá que readaptar un poco El bordecillo Porque Parece que Antes estaba un pelín distinto Pero nada grave La verdad Nada que diga Voy a perder años de vida Vale Pues camino reconectado La estación en principio Aunque está cerrada Debería de Bueno Esto es el Monrail La estación Esta Deberíamos de cambiarle el nombre Estación central Vale Uy Ha puesto todo en mayúsculos Vale En principio está todo Está cerrada Pero En pruebas Lista de estaciones Vale Y puedo hacer que esto sea Un ir y volver Bucle continuo Modo lanzadera Con problemas ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no deja nada claro ¿Cuál es el problema? Macho La atracción tiene uno Más problemas La zona de trabajo De un cuidador No incluye ningún Un hábitat ¿Pero cuántos problemas hay? Vamos a pasar a Juan Pablo A La entrada del pueblo Que haya dos cuidadores Y ya lo moveremos Cuando tengamos más animales Lo había puesto aquí En la estación central Que no hay nada De animales Bueno, sí, mentira Coño Si hay Si hay estos Espérate Espérate, Juan Pablo Vuelve Juan Pablo Ve de nuevo A A la Estación central Del monorail Estos ¿Por qué están vacíos? Hostia Es que Que se me han acabado Las arañas Qué raro, ¿no? A ver Tengo puesto En principio Que puedan morir De viejas Y de viejos Los animales Quiero decir Podrían haber muerto Porque no me ha salido Ningún aviso de Se está muriendo Se está muriendo De hambre O algo así ¿Sabes? Por eso Iván se ha quedado Sin Porque la zona A ver Dios mío Cuantas mierdas La zona de trabajo Esta De la estación Del monorail Ah, no lleva Nada de esto Vale Ahora sí Pues quizá Quizá murieron, ¿eh? Quizá muerto Porque no los Estaba cuidando Nadie Porque tenía esta zona Es que rehice Todas las zonas De trabajo Y La lié Claramente la lié Vale, ahora ya está, ¿no? Sí Ahora tiene todo esto Hostias Pues seguramente Murieron todas las arañas Por mi culpa, ¿eh? Tendré que ocuparme De esto antes de abrir Y asegurarme Que no vuelva a pasar Tío, es una putada esto ¡Oh! Cuánto lío Madre del amor hermoso No sé si estoy preparado Para abrir este zoológico, ¿eh? Madre mía Qué problemas de gestión Simplísimas Tiene que crear zonas De trabajo Asignar trabajadores Eh, zorros rojos Vale, vamos a pausar Porque están pasando Muchas cosas a la vez Y esto es un problema Están a punto de aparearse Unos zorros Eh... Muchas cosas a la vez Vale Objetivo De esta cámara rápida Que ahora viene Eh... Acabar estación Acabar estación Acabar habitat Y acabar de arreglar Cuatro cosillas Que seguro que De eso nada Se ve en la cámara rápida Porque ver menús Como cámara muy rápida No muy bonito Tengo que digamos En cambio Ver como se construye Algo un poco más agradable Así que Dicho esto Nos vemos gente Eh... Después de esta Maravillosa canción Así que Vamos allá Maravillosa canción 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha sido final de curso, sabéis que estoy trabajando de profesor y eso significa final de curso es todo a la vez, llega todo. ¡Alumnos con dudas! ¡Suscríbete al canal! 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 al final arquitectura de iglesia y trajeron todos estos arcos que creo que le quedan muchísimo mejor a este edificio en cambio por ejemplo las esquinas si que he mantenido esta piedra que va como cambiando de corta a larga, corta a larga y queda igual de bien y nada he retocado un poco todo esto esto está bastante cambiado y a la vez tampoco mucho había un león, había este como altar y encima el león y lo que se ha cambiado es el suelo creo y un poco el arco y demás y esto habría que tirarlo para allá que la lío que le hago a la X como para mover todo el edificio una cosa así que no pise tanto lo que es la la piedra perfecto, ahora queda más limpito maravilloso y nada, quiero también enseñaros que raro se me hace estar aquí abajo hola, por favor, ayuda quería enseñaros también que he cambiado toda absolutamente toda la zona bueno, no la he cambiado sino que la he remodelado en el sentido de que ahora es más bonita está la zona de los hábitats que digo hábitats? terrarios, vale como veis he puesto aquí luces he puesto una señal la de las de shut the fuck up sabes? y tú entras aquí y tienes pues los mismos terrarios la misma disposición de terrarios pero con una arquitectura mucho más terminada con una zona mucho más qué lo yo bonita incluso he puesto cámaras que me gustaría poder cambiar el color de la carcasa de plástico, pero no se puede tiene que ser blanco si o si, por algún motivo he puesto un par de cámaras, una en cada lado y cubren más o menos toda esta zona ¿vale? por si hay delitos tenerlos ojeadetes joder entonces aquí los tenéis, ¿qué haré? seguramente pasaré de las arañas porque sé que hay gente que no le mola mucho y creo que hay muchos más animales que podemos meter por aquí y ya iremos estudiando, si al final me quedo sin ahora veo que estas rocas flotan por la roca, tío pero flotan porque está como cayendo esto, tú a ver oh lo había estropeado yo ahora moviendo un poco esto, tú cuando me he equivocado aquí, le he dado a a control x en vez de control r creo que le habría dado he movido un poco el edificio y he jodido eso, tú hay que estar full atento o te joden la vida vale, vale, ya está ahora sí que está arreglado es que esto más o menos lo tenía yo estudiado me he pasado aquí horas construyendo esta mierda como para que no funcione pues bueno, aquí estudiaremos seguramente para otro capítulo qué ponemos, ¿vale? qué tipo de animales ponemos y todo el rollo pero yo creo que otra cosa más amigable o que no haya tanta gente que le tenga pánico a las arañas y le dé asquete verlas o le dé miedo verlas o le dé como repelús verlas no sé, cada uno tiene distintas sensaciones pues lo estudiaré, ¿vale? también podéis dejar un poco vuestra opinión aquí que os molaría ver o si dirían no, no, no aquí pon arañas yo creo que tampoco hace falta tener arañas en este zoológico podemos tener otra cosa pero bueno vamos a salir de aquí y vamos a irnos ahora sí a esta zona que he cambiado como veis todo lo que son las la barrera con el cristal no me gustaba nada bueno sí y no a la vez creo que tenía mucho a mejorar el tipo de muro con cristal o con ventana que había hecho antigamente y creo que este le da un toque chulo lo conecta más con toda la arquitectura incluso yo creo que queda mucho mejor me gusta mucho como están estas ventanas y creo que en general ha quedado mucho mejor implementado y lo he arreglado bastante porque antes aquí estaba un poco descuadrado todo y no quedaba bien conectado ahora queda todo súper bien conectado súper cuadrado súper ¿sabes? bien hecho algo fallaba antigamente no sé deciros exactamente qué porque lo borré todo y dije voy a rehacerlo y y tampoco habéis visto mucho mucho porque iba borrando rehaciendo borrando rehaciendo o sea para llegar a este resultado que veis aquí en pantalla telita fueron fue un día un día que me dediqué solo a esto no todo el día obviamente pero sí que me peleé con esto todo un día entero y aquí también he cambiado la barandilla porque la barandilla que tenía no terminaba de estar bien conectada quedaba sobre todo en esta zona aquí en esta zona final que hay dos ¿no? una en cada lado quedaba como la barandilla casi saliendo y dije vale voy a hacerla manualmente he pillado unas barras que en principio son para aguantar luces se usan para unas luces y las he usado como para hacer de barandilla en todos los alrededores de esta zona ¿vale? así queda todo ya arreglado y perfecto esta zona está finalmente ya terminada que siempre había quedado como a medias pues ahora ya está terminada perfecto y luego ya si seguimos por aquí he puesto estos arcos aquí he puesto cristal que creo que antes no había ¿vale? para que no puedas saltar ni nada porque obviamente aquí aunque estás protegido porque los osos no pueden acceder aquí aquí en la barrera y aquí pues está todo el puente es decir esto no lo pueden escalar en principio aunque son no sé si estos pero escalan ¿eh? los osos les da para subir árboles y demás pero rocas así dudo que puedan no lo sé pero como veis también he puesto aquí este tipo de arcos para conectarlo todo mucho mejor y quedan como mucho más detallados ellos enteramente ¿no? creo que les da un mejor resultado y después por aquí también he cambiado pues toda esta barrera hasta el final que ya hay muro normal ¿no? he cambiado también los carteles antes eran como un pilar y tal que sobresalía y había la pantalla con madera ahora lo he hecho más con este metal que tampoco me termina de hacer el peso 100% sobre todo estos cubos aquí me pero me gusta no me disgusta tampoco puedo seguir peleándolo más en el futuro ningún problema pero bueno aquí ya poco más en lo que es esta zona pero sí que aquí tenemos una puerta que oh vaya una puerta ¿qué será esta puerta? pues si accedes esto también lo hemos visto un poco en cámara rápida esta zona de los trabajadores también está terminada esta no la enseñé al inicio de este capítulo donde mostraba un poco las zonas que quería cambiar y un poco todo lo que había que hacer para este capítulo no lo mostré pero estaba fatal ¿vale? entonces lo que he hecho pues es todo esto todo esto que veis por aquí he hecho aquí está como el la depuradora de agua y he puesto como unos detalles de dos depósitos más de agua que yo que sé que harían aquí ¿no? pero con sus tuberías he puesto aquí algunos barriles que podrían ser desde petróleo hasta lo que sea ¿no? pero podría ser petróleo simplemente imagínate que hay un generador de emergencia para yo que sé qué pues que haya petróleo de sobras y después tenemos la salita de los trabajadores con el aspirador aquí que está como escondido está como no, no me miréis por favor estoy desnudo dice el aspirador y después tenemos aquí el transformador que a ver si viene alguien a arreglarlo de una vez y también el taller mecánico ¿vale? todo esto ya estaba construido desde hacía un montón de tiempo pero no estaba detallado en absoluto y ahora sí que está ya detallado y perfectamente arreglado fijaos también las zonas donde hay pues ya sea la depuradora o ya sea el transformador eléctrico pues he cambiado el tipo de muro para que quede un poco más diferenciado tenga más detalle todo yo creo que le ha quedado bastante bien es mucho trabajo de ir colocando maderitas y todo el rollo o sea no es nada fácil y además aquí por ejemplo he tenido que girar aquí se ve en el vídeo que estas están como todas verticales y estas están horizontales porque si no salía por aquí o sea esto es tan largo no hay una más corta entonces que si lo giro sobresalía o ocupaba parte de la puerta entonces he tenido que girarlo para que al menos quepa ¿sabes? o sea he tenido que hacer truquillos aquí y allá para conseguir ya digo hacer interiores en Planet Zoo es complejo porque no no te ayuda el juego mucho aunque más a medida que han ido avanzando el desarrollo de este juego y han ido sacando DLCs y expansiones y tal sobre todo con piezas de construcción si que han llegado nuevas piezas que ayudan en parte a esto ¿no? pero igualmente cuesta de conseguir interiores bien hechos y que no haya ningún fallo visual la verdad porque ya digo es muy complejo necesitas piezas muy pequeñas y obviamente hacer piezas muy pequeñas también significa que con más pequeñas más piezas puedes poner y eso se multiplica y el ordenador tendría que cargar muchísimo contenido ¿no? total vamos a la parte frontal de este edificio de nuevo veis que he cambiado todos los arcos todos 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 están cambiados incluso aquí dentro he puesto también los que he usado en esta zona aquí por ejemplo y le queda le queda también chulo aquí lo veis aquí creo que no ha cambiado nada más ¿vale? pero sí que eso arcos cambiados y ahí arriba ahora veremos los cambios de la propia estación pero bueno he también detallado los escalones pieza a pieza he ido poniendo escalones aquí no hay escalones porque es una rampa pero también la he detallado después veremos la salida del tren del monorraíl ¿vale? y también en principio he arreglado todos los problemas ahora os enseñaré uno a ver si me acuerdo que me ha jodido bastante pero bueno aquí tenemos la entrada ¿vale? lo que serían los baños y la cola del monorraíl y aquí he hecho pues una zona un poco de descanso podríamos decir hay bancos hay basuras hay una máquina expendedora de magdalenas guay ah no que es helado vale podrían ser perfectamente magdalenas pero es helado claramente lo dice aquí el icono este lo muestro y este señor está aquí medio metido porque cuando estuvimos tirando un cemento el tío no se movía no se movía no se movía y dijimos oye Manolo o te mueves o te quedas aquí se quedó aquí y lo hemos enganchado en el suelo ahora vive aquí entonces este es su trabajo eterno porque aunque muera se va a quedar aquí su cuerpo ¿sabes? entonces bueno pondremos una mantita o algo un ambientador para que no vuela y seguiremos pondremos a otra persona aquí que ya no tenga los pies enganchados porque no ha sido tan tonta como para quedarse aquí cuando estábamos tirando el cemento pero bueno total aquí veis que he cambiado un poco esto que enseñé que había solo flores aquí he puesto como unas figuras y un fondo para que se veieran más las figuras es una tontería pero de nuevo aquí tenemos el camino que al ser una cola cuando tú haces colas en Planet Coaster o en Planet Zoo las colas no pueden tener desvíos no pueden tener un desvío que haya dos caminos luego se junten o algo así no tiene sentido es decir las colas son de un inicio y de un fin no puede haber intersecciones entonces como no puedo hacer intersecciones no puedo hacer y tampoco puedo hacer como puntas rectas pues entonces me quedan cosas como esta un detallito extra no puedo hacer puntas rectas y lo hemos visto al inicio de este capítulo o sea puntas de 90 grados cuando hay una bajada al tocando esa punta ese giro si no aquí bueno aquí me deja ir en una subida estoy no sé hablar total que no sé por qué aquí no me dejaba hacerlo cuadriculado aquí sí who knows why who knows why pero lo dejamos así ¿vale? entonces esto quizás es más chulo verlo de noche solo para ver también que está iluminado y todo el rollo dejadme hacer de noche que vosotros no habéis visto lo que he tocado porque está mi cara aquí pero esta sería una mica la iluminación nocturna de esta zona como veis aquí he puesto un par de focos para que iluminen bien las estatuillas que creo que le da un toque así chulo y luego tenemos pues lucecillas que te van indicando el camino y te lo van iluminando y nada como veis pues sigo esta estrategia de mucha madera alguna viga de acero las vigas de acero le dan ese toque moderno porque si ponía todo madera que también lo probé aquí he cortado muchísimo aquí ha habido un montón de pruebas y errores hubo un rato que esto esta pared no era ladrillo era hieso o algo así era algo blanco algo blanco y así eso lo buscas tú en wikipedia pues aquí me he olvidado de las ¿sabes? aquí aquí también a ver si me acuerdo ahora no lo pondré pero se ha ido cambiando ha ido evolucionando y vamos ha sido un mareo total pero al final yo creo que el estado que está ahora mismo como se ve ahora mismo esto me gusta creo que encaja con el resto de edificio y tiene sentido así que yo creo que se queda así pero bueno aquí tendríamos las escaleras va subiendo todo esto puede ser cola repito aquí puede haber gente esperando si hay mucha gente que quiere usar el monorail y ya llegaríamos a la planta superior donde tendríamos la parte final de la cola con esta zona ya super 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 detallada y este foco que aunque parece que esté apagado realmente ilumina un huevo esto es la iluminación del foco ¿vale? todo esto es el foco pero tú lo miras y dices no si, si no este foco está super mal hecho no sé no sé qué pasó aquí con su implementación pero que lo mires y casi no ilumine pero ilumine y ilumine un huevo no sé y está bajado o sea se podría subir mucho más tiene el color mirad dentro de la escala de grises mirad dónde está o sea está más tirando a negro que negro es apagado o sea aquí abajo sería apagado aquí arriba sería super encendido y fijaos que si yo le meto más caña es que es una barbaridad tío yo no sé por qué iluminan tanto no sé si los puedes poner muy lejos y te iluminan cosas y entonces necesitas mucha potencia no tengo ni idea de cuál es el motivo de esta iluminación tan bestia pero lo vamos a hacer de día ahora que ya lo hemos visto pues también mola mucho de día es super chulo porque tenemos todo el ventanal superior que es un cristal entonces también es muy chulo cómo entra la luz y cómo ilumina todas estas partes y ya veis todo súper súper cambiado con madera y aquí arriba ya hay mucho más metal como protagonista y además este metal era blanco lo he pintado a negro y he hecho el mismo estilo de vigas y de soportes y tal que en la estación de tren la llegada la entrada al parque que hicimos una supuesta estación de tren ese de ahí pues su tejado es igual tiene el mismo estilo de este por cierto podría estar andando pues el juego tiene la opción modo exploración patapam me pongo a andar así es más cómodo porque uso w asd y voy andando y nada aquí tendríamos ya como la parte final de la cola aquí te esperarías hasta que llegue tu turno y puedas entrar en el vagón del monorail ¿vale? esto es como cualquier atracción de planet coaster que tiene sus colas pues es lo mismo entonces entraríamos y no sé por qué floto no sé por qué estoy más arriba pero bueno y como veis he detallado bastante esta zona vamos a darle al play pues así se ven también las pantallas y tal estaría bien quitarles el sonido no se puede quitar el sonido de esto me pegó un tiro ¿no? vamos a pausar ¿vale? no puedo no puedo estar aquí ya me llama ya me aparecen los anuncios no sé si habéis jugado y os habéis pasado Cyberpunk pero es lo mismo Cyberpunk hay un momento que no para de escuchar los mismos anuncios una y otra vez porque muchos tienen sonido basta ya pero bueno tendríamos ya me pensaré esto quizás aquí quizás mi idea no es tanto poner anuncios que también esta era mi idea original sino quizás poner como un panel informativo del siguiente tren cuando llega una cosa inventada porque obviamente no será útil no seguirá como el horario de los propios trenes pero que quede ahí como detalle ¿no? también lo puse si os acordáis hay una cosa parecida en la estación de tren que antes os he enseñado bueno es que ahora no puedo volar estoy con los pies en el suelo pero bueno como veis he puesto un montón de macetas con plantitas porque creo que le da un toque natural ya que estamos en un edificio que todo está rodeado de plantas he dicho vamos a poner plantas también aquí pero en formato maceta más tranquilo más como si fuera un interior etcétera me he dicho venga vamos a hacerlo y lo he hecho ¿vale? aquí tenéis un poco lo que sería el andén este donde estamos ahora es el de subida y este es el de bajada ¿vale? por aquí se bajaría bueno ¿os acordáis al inicio de este capítulo cuando he intentado encender el monorraíl y ponerlo en en modo lanzadera y tal que me daba un error y he dicho hostia esto no va no sé qué bueno pues resulta que si tienes o sea si la estación porque el modo lanzadera es estación A estación B y el tren va de A a B de A a B y de B a ¿no? y de ahí vuelta la cosa es si tienes más vía que se va de la estación A por ejemplo se va hacia atrás el modo lanzadera ya no funciona esto no hay forma que te lo diga el juego y lo he acabado descubriendo pues a prueba y error porque falla esto porque falla esto y lo que he hecho es desconectar esta pequeña parte y ya automáticamente perfecto ya funciona ya me activa el modo lanzadera y el monorraíl va y lo mismo hostia esto va a ser muy lento vamos a salir de esta vista lo mismo en lo mismo aquí aquí veis que he cortado aquí bastante más vía la he cortado y entonces ya el modo lanzadera funciona ¿vale? y así entro en el monorraíl me sale abierta ningún error todo abierto todo funcionando ¿vale? así que eso arreglado y como veis esta estación está sin arreglar en absoluto no está arreglado vale volvamos a la estación donde estamos aquí he puesto como un detallito de cortado ¿no? porque no sé cuando voy a empezar a construir esa zona de ahí y hasta que no empiece a construir por ahí algo que aún no sé ni qué pues voy a poner esto como que es como que para el el monorraíl esto no dejan de ser vigas y platos estos son literalmente platos ¿vale? no sé que platos ahora pero son unos que tienen unos dibujitos pero si los pintas de rojo pues bueno lo parece un poco ¿no? que es como aquello que frena los trenes pero bueno esta sería la estación del monorraíl aquí he detallado un poco esta caja de fusibles y de controles y tal del monorraíl la he detallado un poco con madera para que quede más incluida dentro del edificio y de su apartado visual y bueno la salida sería esta aquí tenemos este cuadro me encanta como queda aquí le da un toque maravilloso he puesto aquí también mucha ventilación y tal que le da un toque guay más bancos aquí ya puedo poner bancos porque como es camino normal ya no es cola como si lo era el otro lado ahí no puedo poner bancos porque es una cola ¿vale? entonces me parece feo pues hay una abuela haciendo cola pues que se puede asentar la señora ¿sabes? pues hay un cartelito de por favor ceda el asiento como un autobús o un metro o en cualquier sitio ceda el asiento a la gente mayor gente embarazada etcétera pero eso y aquí si os fijáis también yo aquí he puesto como un extra ¿no? que te puedes sentar y demás y aquí no está porque claro al ser una cola no puedo hacer una intersección lo que hablábamos antes y entonces aquí hay una sala cerrada sin nada ¿vale? simplemente porque no puede existir ¿vale? pero en el otro lado sí que me parece guay que haya aquí una zona de descanso como apartada del camino de salida principal aquí por cierto he puesto unos prohibidos unos carteles de prohibido muy chulos este no sé con qué pack venían quizás el de el de Australia o no lo tengo muy claro pero bueno me parecen súper chulos tienen una textura muy muy guapa y le quedan súper bien es que parece que que sea una cosa del del propio juego ¿no? esto pero no he hecho pieza a pieza toda esta mierda ¿sabes? todo esto si lo quito es que si lo quito va a explotar ¿eh? voy a guardar antes me gusta mucho este guardado del WTF el monorail aquí es cuando intenté arreglar el monorail y empecé a destruir vías y tal dije voy a guardar antes este se ha guardado porque si la lío puedo volver aquí ¿sabes? pero no al final lo podría borrar este es el original ¿vale? hostia no he puesto los tiestos ah no claro los tiestos son separados edificios separados pero aquí veis el el aparato original que encaja o sea es que me parece hasta feo como lo han diseñado esto me parece como futurista raro parece como del mundo fallout casi ¿no? podrían haber hecho una máquina más normal más actual no sé más tipo esto tío esto se ve de ahora te encaja a día de hoy pero esto raro pero bueno yo lo que he hecho pues es poner esta madera aquí pieza a pieza como veis y otras paredes y demás ya veis aquí veis un poco la deconstrucción de todo en sí dejémosle un rato yo voy a sonar me la nariz oh dios joder vale pues eso y también he puesto estas barandillas con cristal que creo que le dan un toque muy moderno creo que le dan lo asientan más a día de hoy ¿no? porque si quitas el cristal quitas el acero y pones solo madera y ladrillo se porque lo he estado probando se va mucho a un edificio clasicote tirando a muy antiguo ¿no? y te quita esta sensación de fábrica ¿sabes? de la revolución industrial y entonces le quita parte de la gracia al edificio pero bueno vamos bajando de nuevo aquí encontraríamos otro pasillo que sigue un poco las mismas reglas que ya veíamos antes es decir madera el suelo este todo el rollo y llegaríamos ya aquí al final donde tenemos la salida con otra máquina en este caso de hot dogs unos baños extra que de nuevo aquí se puede acceder tanto a estos como a los del otro lado sin necesidad de subir a partir de aquí es donde no puedes entrar pero puedes entrar en los baños y todo el rollo este edificio también sirve un poco como hub ¿no? de aquí puedes mear chaval además aquí al lado tienes agua y tienes tenemos aquí agua y aquí información ¿vale? así que guay la verdad estas serían las novedades más grandes este es el edificio que he estado retocando como más fuerte y donde he perdido más horas perdido arreglándolo y demás y peleándome con algunas cosillas que han ido fallando aquí y allá pero creo que ha merecido muchísimo la pena porque esto ha llevado el edificio a un estado ya mucho más acabado podríamos decir y mucho más bonito y me alegro mucho de haberme puesto con esto aunque haya tardado mucho más y de nuevo no es que me haya llevado dos meses y medio hacer esto sino que pues obviamente tengo un trabajo y es prioritario antes de grabar vídeos de youtube por lo tanto he tenido que apartar esto un tiempo hasta que tuviera ya las clases mucho más terminadas y de hecho es que acabé ayer prácticamente el trabajo como tal aún me queda si algún alumno me envía un correo pues le ayudo y le respondo pero ya el tiempo libre que tengo es mucho mayor pero dos días me voy de vacaciones quiero decir todo se me junta tío pero bueno ya veis que estos días he subido algo más de vídeos en el canal y eso es porque se me ha abierto esta veda de tengo tiempo libre pero bueno finalmente volvamos al otro lado de esta maravillosa zona central de nuestro zoológico y ya veis que el hábitat ahora sí que lo digo bien no antes que he dicho hábitat cuando era un terrario el hábitat de los bisontes pues ya está con hierba todo él ¿vale? así que debería de estar un pelín más detallado no sé si me gusta más yo creo que sí porque se marcan más los caminos hostia me ha salido muy argentino esto caminos pero yo creo que ha ganado un poco este terrario no sé si mi ordenador ahora muere más porque he puesto un huevo de hierba pero esto lo iremos viendo ¿vale? esto sí que es un prueba y error si veo que la hierba da mucho problema la eliminaré ¿vale? será lo primero que elimine para limpiar un poco el ordenador y que vaya mejor de rendimiento pero mayoritariamente he añadido hierba ni árboles ni algún arbusto quizás por aquí arriba así que añadí pero muy poco porque mi intención es que los bisontes se sigan sintiendo como en casa y siga habiéndose el realismo de esta su vegetación y un poco su hábitat natural sería como lo ves aquí pero sí que es verdad que me faltaba hierba porque la hierba que viene con el juego me parece un poco ya desactualizada o poco detallada es bastante simplona si comparas lo que vemos aquí que también tiene hierba el juego con esto pues esto no tiene tanto detalle como esa zona de ahí ¿no? y sobre todo cuando te alejas que la hierba va desapareciendo ahí lo veis que desaparece queda como el fondo de Windows XP ¿sabes? pero aquí en cambio queda como un fondo de XP 2.0 ¿sabes? mucho más detallado pero bueno parece que el zorro rojo va teniendo descendencia y nada aquí poco más ha cambiado creo que no creo que no ha cambiado mucho más en el capital anterior creo que fue hubo alguien que comentó no me acuerdo quién que pusiera el mismo estilo de barrera a este lado y a este lado es decir que esta barrera no molaba tanto como la otra ¿no? que ahora le ha cambiado así que quizás lo he jodido aún más y ahora ya no le gusta ninguna de las barreras que hay en el en el zoológico pero el problema es que esta barrera está muy pensada para ser cuadrícula ya ves que todo va en cuadrícula si la cuadrícula se rompe si por lo que sea hay una curva esta barrera no sirve nada pero es aquí tuve que plantear otro tipo de barrera porque es una forma mucho más orgánica hay curvas y eso hace aquí no aquí hay recta pero entonces quedaría como una barrera normal y aquí de golpe cambia la barrera porque al ser curvas pues esa barrera ahí está pensada para ser de 4 metros en 4 metros en 4 metros no funcionaría entonces he tenido aquí que hacer otro tipo de barrera lo tuve que hacer en el capítulo anterior pero ya me entendéis vale que esta barrera es distinta porque la situación lo requiere vale sin más pero bueno vamos a abrir el parque o que llevo ya 38 minutos hablando sin parar y creo que ya ha llegado la hora de por fin abrir el parque ¿estás preparados? vamos a darle al play 3, 2, 1 ¿qué hora abrimos? ¿esta qué hora es? ah vale lo dice aquí las 5 vale ¿abrimos a las 5 de la mañana? joder pues venga para dentro todo el mundo la entrada cuesta 10 los adultos 5 los niños me parece justo que vamos a hacer un 20% de descuento 8 y aquí lo vamos a a poner a 4 por ejemplo sería un poco más pero ya me entendéis vamos a reducir un poco el precio a ver empiezo ya a escuchar empiezo a escuchar y el zorro rojo ha tenido descendencia por cierto aquí que se queja Juan Pablo cuidador zona de trabajo vale este Juan Pablo no tiene ahora los terrarios con animales los que rehecho Dios mío ahí vale así que no nos preocupamos mucho por ahora y esto varios visitantes piensan que las entradas son baratísimas pues ya ves tú que queja más grave este es el cartel que me refería quizás lo pongo también cambiado obviamente porque esto es de trenes pero lo pongo para para la estación del monorail como tal pero bueno aquí tenemos los primeros visitantes del zoológico son ya veis que los personajes son iguales que los de planeto y por ahora van subiendo eh a tope mira cuánta gente madre mía la estación a tope eh comprando bebidas eh madre mía así sí así sí tío la peña ha llegado con mucha sed no gente que ya se pira qué guay tío qué guay ver esto lleno de gente coño habrá gente que usa estos bancos no sé pero los los baños sí eh los baños sí y eso que es antes de entrar al parque porque esta es la entrada como tal aquí pagas el parque esto es donde aparece la gente aquí hacen y aparecen ya lo veréis o desaparecen vaya mira hay un aparecido aquí desaparecen son los generadores de personas y después aquí pagan esta está rayadísima me gustaría hacer una entrada y una salida pero no se puede en principio creo que no se puede tipo de instalación mira aquí podría cambiar el precio exacto o el tipo de tío que en serio pensáis que las entradas son baratísimas pero si tenemos tres animales o cuatro tío no hay tanto animal tampoco mira que pedazo de televisión aquí pones el el partido del Barça y la gente se queda aquí toda o no porque si hay gente que no le mola el fútbol pues se va a ir como yo me encanta la gente que se pone a mirar desde aquí oh me gusta que miréis me gusta que miréis hay que informarse antes de entrar en el zoológico cuidado no os caigáis eh con la hostia bienvenidas bienvenidas oh dios tenemos el zoológico lleno gente ay dios mío oh mira gente aquí uniéndose donad eh haced donaciones que la entrada es barata pero hay que seguir construyendo esto me da igual tengo dinero infinito muah lástima que estén mucho por ahí arriba que también me parece bien eh la zona de beber por aquí abajo la zona de jugar por aquí abajo este que se ha quedado aquí atrapado la zona de comer por ahí quiero decir ahí arriba duermen los bisontes y los puedes ver desde el restaurante quiero decir hay zonas para todo y aquí tenéis el monorail ya funcionando este debería estar perfectamente funcional y podría llevar gente de un lado a otro así que es posible que gente lo empiece a pillar hay alguien que ha salido no sé si habrá gente haciendo cola mira 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 entran entran ¿qué tal Paco? ¿se llamaba Paco? creo que era Manolo eh Manolo ¿te puedo cambiar el nombre? no no porque es como la persona que viene por defecto cuando colocas una entrada de una cola mira mira van a pillar el monorail quiero ver su ah mira hay gente haciendo cola vale pues hasta que no vuelva el monorail que está por aquí haciendo al imbécil y supongo que habrá gente que vaya al al pueblo ¿no? yo me supongo porque de nuevo aquí hay un animal entero o sea la zona está a medias pero les da igual eso no lo ven los visitantes esto como tal aquí ya se ha empezado a vaciar un poco aquí es donde quizá más gente se unirá porque es justo al entrar ¿no? pero bueno que ellos mismos se vayan repartiendo macho pero Dios que bonito es ver el zoológico lleno tío Dios como me alegra porque anda que no han pasado años desde que empecé a construir esta mierda y aún seguía sin estar abierto tío es que así puedo empezar a ver si funciona todo bien que que cosas aquí empiezo a ver que no funcionan bien por lo que sea este camino no funciona o esta mierda no sé qué ¿dónde está el monorail? sigue ahí ah no ¿ya están cargando? ¿dónde está el monorail? está aquí oye está esperando eternamente a ver espérate carga mínima de pasajeros cualquier carga tiempo de espera mínimo 60 segundos yo pondría 30 segundos tiempo de espera máximo 60 segundos sobre todo ahora aquí lo cambia un poco ¿vale? entonces ya a ver si ahora está como cargando en principio dejando pasar esto también tendré que taparlo es que queda imagínate ¿no? un castillo así super clásico de tal bueno no es un castillo bueno sí a ver esto se considera castillo no tiene un huevo de torres tío ya se va ahí estamos no cinematográfica no quiero cámara de asiento no sé por qué está en inicial prueba déjame aquí tenemos hay un extintor y todo ahí lo veis a la izquierda va bastante rápido no sé si lo haría un poco más lento pero claro la putada de modo lanzadera por cierto que no lo he dicho es que sólo puede haber un tren sólo puede haber una unidad de tren y en este caso como Planet Zoo tiene un morrail de mierda super pequeñito el de Planet Coaster al menos el morrail era de dos vagones era enorme cabían un huevo de personas pero aquí no entonces va a ser realmente una putada para los para los visitantes venga pasad no me piséis por favor dios han entrado en mí hasta luego aquí sí que se ha enseñado rápido y ya salimos y aquí puedes ver el zoológico en todo su esplendor ¿qué tal? ¿os mola o no? ¿eh? ¿eh? cago en la hostia y aquí lo que mola es que puedes ver a los animales tío no desde mi posición a ver si puedo cambiar de asiento ahí ahí desde aquí aquí sí que se ven a los bisontes mira como señalan es que está súper bien hecho este juego me encanta por esto bueno los visitantes funcionan se sienten realistas en el sentido que eh mira un animal ¿sabes? y a ver ahora qué hacen me bajo con ellos y a ver dónde van venga para abajo eh no os quedéis aquí ¿eh? hay que bajar ¿eh gente? venga no hay trabajador aquí me parece rarísimo ¿eh? aquí no hay trabajador se me hace raro macho y aquí espera demasiado ¿eh? yo no sé si le quitaría por ahora estación de castillo el tiempo de espera en 10 segundos debería partir ahora se ha actualizado yo supongo y ya sale vale a ver si agiliza un poco el viaje porque aquí mucha gente vendrá con con monorraíl porque está muy lejos esto vale ya han salido ay tenemos muchos restaurantes cerrados porque faltan trabajadores ¿no? a ver vamos a empezar a meter aquí trabajadores a mansalva aquí debería de entrar uno que serían tapar el micro las cosas vendedor ¿no? aquí mínimo un vendedor vale voy a ir pasando un poco por aquí y también un vendedor la tienda esta la debería cerrar ¿eh? esta de aquí no sé si está cerrada pero ahora lo miraré luego aquí tenemos el espacio de trabajadores que me da igual lo que me importa es las tiendas que hay en este lado aquí que hay un par así que vamos a agilizarlas agilizarlas vamos a poblarlas de gente mira estos ya van por allí van a ver a los animales es que realmente es lo que importa aquí la comida y tal es secundaria ahora mismo en esta zona ¡eh! gente cruzando el puente ¡eh! mira y se pone a mirar desde aquí claro estoy con un trabajador aquí ¡ah! que lo puedo tocar ¡hostia! no me jodas con esto del trabajador puedo tocar yo esto puedo jugar al fútbol ¡cuidado! ¡cuidado! ha desaparecido ya ha detectado que estaba muy lejos y ha dicho vale voy a seguir haciendo ruta a ver si hay zonas donde necesite tiendas poblar tiendas y demás mira aquí el bisonte rascándose ¿qué tal bisonte? espérate que te chuto aquí el barril espérate a ver por aquí ¡hostios! también hecha las físicas ¿eh? con las rocas ¡cuidado! ¡resbala el balón! resbala el balón no sé hablar de fútbol ¡cuidado con el esférico! vaya puñetazo en el culo lo ha metido vale ya basta voy a seguir buscando esto ¿había tiendas aquí? creo que no ¿no? ¡ah! coño sí los vendedores de paraguas y tal uno en cada lado vale esto hecho aquí no había nada más entonces vamos aquí porque había el de información todo esto en el siguiente capítulo intentamos ponerles nombre ¿vale? ahora quiero que se estabilice un poco todo vale después tenemos la tienda de aquí las tiendas de aquí que yo ni las abriría realmente porque esto va a cambiar en breve esto lo tengo que cambiar todo y tener ahora gente aquí lo veo absurdo entonces me queda algo realmente de tiendas y tal creo que no creo que ya estamos así que voy a quitarlo ya vale a ver aquí ¿ha entrado gente o qué? Dios se han repartido mucho ya los visitantes están a tope oh que chulo cuánta gente es estrechito esto realmente para toda la gente que hay es que van muy en grupo y eso nunca pienso en ello pues claro caminos muy anchos tampoco me gustan no quedan tan bonitos pero bueno aquí tenéis los osos negros de Taiwán siendo observados desde el anonimato desde un sitio secreto ¿tú crees que aquí gritan menos con los carteles? yo creo que sí ¿eh? sí creo que aquí hablan más que allí se escucha el secador de manos hostia que bueno tío es que claro nunca había jugado bueno sí pero no casi no he jugado yo a este a este planet zoo reproduciendo el juego y además con visitantes y tal no tanto ¿eh? y joder que bien hecho está coño y mira por aquí pueden dar la vuelta oh dios mira que paisaje vacío es cuestión aquí y quizás detallaré un poco estas ventanas un pelín no sé lo iré estudiando a ver que me merece más la pena pero bueno y por aquí ya bajaríamos y aquí ahora mismo no hay nada pero mi idea también es que vengan por aquí y aquí molaría alguna alguna tienda o algo tío está un poco vacía esta zona quizás aquí arriba zona de restauración algo así estaría guay quizás ahora lo bueno es que vemos los visitantes vemos por donde van y podemos arreglar más ciertos aspectos también habrá que poner educadores y tal pues allá en futuros capítulos ¿vale? por ahora hemos hecho bien de abrir joder que cambio entre agua e información ¿eh? y aquí ¿qué podías hacer? comprar ¿qué? supongo que pedir información sin más no lo sé tenemos la audioguía ah pack de adopción barato pack de adopción pack de adopción sombrillas por si llueve ¿no? si yo pongo a hostia si yo pongo a llover hostia señor bájese de aquí por favor ¿eh? la gente pasa de aquí aquí esto no ¿eh? voy a poner barreras ¿eh? hostia la cola tú que ya llega hasta el final hostia tú coño de mi coño joder que cola se van a quejar ¿eh? hay descontento ¿eh? hay descontento hay muy poca educación aseos está bien hay descontento entonces ahora para próximos capítulos todo esto de investigar bien qué está funcionando y qué no de mi zoológico lo bueno es que no me tengo que preocupar de la economía y eso eso está muy bien la verdad este transformador ¿podemos por favor llamar a alguien? este de aquí que lleva estropeado seis mil años y se va va a dejar sin luz a todo por favor joder voy a voy a coger otro mecánico tío voy a coger otro mecánico porque creo que en esta zona no hay un mecánico asignado creo que ese es el problema quizás y ya pondré nombres porque he puesto un montón de peña mira va corriendo ahora ya voy vale por ahora este que quede libre ya lo arreglaré todo esto es que no quiero alargar mucho más el capítulo esto que es ah tengo como visitante random ¿no? por aquí vale tu zoo no tiene guardias de seguridad muy cierto vamos a poner cuatro por ejemplo creo que es una buena cifra monumentos conmemorativos no no tira concentración guardias de seguridad uno dos tres cuatro madre mía voy a tener que poner una de nombres quizás los pongo fuera de cámara y los muestro todos ¿no? algo así por no hacer un capítulo súper aburrido de voy a colocar un nombre aquí ¿sabes? también voy a poner conserjes uno dos tres cuatro así random vale ya había uno solo que creo que era dani ambrojo y voy a poner un par de educadores ¿qué coño? cuatro educadores tantos como guardias y a ver qué hacen que vayan a la suya ¿vale? nivel de formación maestro a ver a ver a ver qué tal funciona todo esto dejaremos que se vaya ostia cómo está aquí el agua que claro tú estás por aquí vas escuchando el ruido de las cascadas primero vas a mear y luego te mueres de sed ¿sabes? este sería un poco el progreso pero bueno ya veis el monorail ahora mismo es un problema porque el hecho de que sea un un monorail lanzadera hace que solo exista uno y por lo tanto sea una mierda pero claro la alternativa es cerrar el circuito súper cutre y quedará fatal entonces prefiero que sea lanzadera que la gente se muera en la cola pero al menos o sea me gustaría que se pudieran añadir porque este andén es grande podrías añadir uno, dos, tres, cuatro uno, cinco cuatro o cinco vagones y que fueran todos juntos a modo lanzadera hasta la otra estación parasen bajase la gente o sea que hubiera cinco no uno pero no se puede tampoco os digo que esta es la única la única forma que he encontrado quizás tenéis algún consejo extra pero yo no he encontrado otra cosa a ver si es bonito ya ver todo esto lleno es oh dios como me gusta tío no sé si veréis muchos de aquí bueno algo algo quizás veis mucho mejor venir aquí pero bueno esto es tan grande que aquí tienes que dar vueltas hasta encontrar los osos a veces están por aquí si están por aquí el problema es que no se les puede ver pero también me gusta que tengan su trocito de oh sin gente pero por otro lado creo que los osos tienen los osos negros de Taiwán tienen muchísimas zonas por donde verlos y creo que eso es maravilloso aunque sean nuestros pequeños y demás es una pena no sé si en el futuro cambiaré este hábitat por otro animal que pueda tener más especie dentro más más unidades de especie más ejemplares porque creo que solo dos con un hijo es un poco justo o sea puedes ver poco a ese animal porque además es pequeñín y tal pero no bueno no sé pero aquí tenemos también a los Wombats ¿qué pasa Wombat? y la gente cruzando el puente ¿qué tal restaurante? ¡eh! mira está a tope ¡eh! mira hay gente mirando ¿te imaginas estar comiendo? y tener aquí un grupo entero de gente mirando a los está super feliz mirando a los este fatal hoy de memoria ¿y qué opináis sobre la economía actual? ¿hm? ¿hm? gracias por dejar espacio a ver si tendré que quitar aquí las mesas de más a a tocar pero es que podéis venir aquí y mirar desde aquí tío no hace falta que sea ahí donde la gente está comiendo poco respeto macho habrá que ir mirando el tema bisontes porque aquí tenemos un adolescente ya pero creo que aún cabían ¿eh? bisontes pero bueno la gente aquí no compra ¿eh? aquí hay unos baños es verdad tú que vendías cafés ¿no? ¿qué? ¿cómo estás? bueno estás ahí ¿no? podría trabajar más que esto ya ya pues que es cosa de la gente también es una zona por ahora poco visitada ¿sabes? entonces dale dale tiempo gente dale tiempo y aquí que los visitantes están contentos ¿van hasta el mirador este? ¡sí! hay gente bajando perdón que lo he mostrado un poco aquí hay gente bajando ¿lo habéis visto? ¿lo habéis visto? bien 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 aquí también cuesta de ver pero bueno van teniendo descendencia estos zorros así que darles tiempo y también habrá muchos más es alta la valla parece mucho más baja sin visitantes dices va esto debe hacer 2 metros pero que va que va esto hace 3 creo que era de 3 pero Dios como me alegra tío y esto imagínate un folla enorme o sea la hostia pues bueno gente esto es el capítulo de hoy la verdad es que muy contento de de haber renovado toda la estación de Monrail sin duda y además viendo el éxito que está teniendo que es llena de peña y ya cuando pongamos aquí en los terrarios animales habrá un poco más de movimiento 360 alrededor de de este edificio y también pues todo el la vida que hay aquí en el parque no sé ahora mira tenemos 1137 visitantes yo me acuerdo que en mi zoológico en mi zoológico mi parque de atracciones del el primer parque que hice creo que llegábamos a 8000 9000 visitantes o sea que cuando más crezcamos más gente vendrá pero oye por haber estrenado el zoológico y tal creo que ha tenido mucho éxito creo que ya es interesante de ver aunque no haya mucho y esté todo a medias creo que ya de por sí puedes ver distintos animales y tienes algunas atracciones como el el monorraíl o simplemente disfrutar de cómo va tomando forma todo esto esto es el early access de de los zoológicos macho empezamos con esto ya vamos a ir haciendo sabes esto es lo mismo que en los videojuegos los early access pero bueno en el siguiente capítulo iremos iterando sobre lo que hemos hecho hoy si hace falta más gente en seguridad se hará si hace falta poner más puestos de comida se buscará la forma de hacerlo tenemos libertad para hacer este tipo de cosas tipo aquí por ejemplo en vez de tener esto podríamos hacer una casita y tener aquí puestos de comida o algo así sabes iremos viendo de nuevo todo esto está por hacer aún aquí en este lado podríamos tener un edificio parecido a este con un restaurante por ejemplo cosas que me pueden ir mirando a la cabeza y que pueden ser interesantes no aquí nadie viene a ver mi casca con lo bonita que es he puesto vistas y todo sabes pero a gente no le gusta no le gusta esta zona me gusta mucho tío con las planticas y tal cuando tenga el mapa también será la hostia pero bueno gente muchas gracias por haber visto este capítulo de Planet Zoo y repito no sé cuándo vendrá el siguiente capítulo darle tiempo porque el verano hace mucho calor grabar aquí es un horror tendré que trabajar del trabajo que hago cada verano y además tendré que prepararme las clases y hacer otras series y demás quiero decir el tiempo es muy limitado y no sé cada cuánto puedo traer yo esta serie al canal pero muy contento con los resultados y espero poder seguir avanzando hasta terminar este zoológico me gustaría mucho aunque me da la sensación de que antes la gente de de Frontier Development va a sacar un nuevo juego y voy a jugar a ese nuevo juego y no voy a terminar nunca este zoológico me da la sensación porque va muy lento es un zoológico Dios mío ¿sabes? pero bueno nada más espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente venga adiós gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!